¿Qué tienen en común Mario Pergolini y Malena Pichot? ¿Pensás que nada? Bueno, ambos fueron piezas claves en la fundación de radios que en su nombre tienen la palabra rock, rock and pop en 1985 y 31 años después Futurock en 2016. El hecho que dos emisoras que marcaron distintas épocas compartan la palabra rock no es casualidad. La cultura joven se viene identificando desde hace más de 50 años con los ideales del rock y con la masificación de las FM en los 80 ese espíritu se trasladó a la radio. Libertad, rebeldía, experimentación son algunas de las banderas que se levantaron al comienzo de la era rock and pop y que sin duda marcaron un estilo que continúa hasta hoy. Nativa de internet, ayornada y sumando nuevos valores, la identidad de Futurock está atravesada por el feminismo y la perspectiva de género. El rock y la radio, una historia que está viva y sigue sonando fuerte.